¡Vale! 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 No te asombres si te digo lo que tú dices Un ingrato con mi pobre corazón Porque el cuerpo de tus lindos ojos te brotó A tu marabra en el camino de otro amor Y pensar que te amaba tierna mente Que ha tomado como nunca me sentí Y por él las cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca yo voy a decir Amor de mis amores, amor mío Que ni siquiera lo puedo A ver sin poderte contemplar Si te reparte mal a mi marido tan sincero Lo que conseguirás que no te lo preguntas Amor de mis amores sin quejarte de quererte Con el cuidado que no vence De todo el que te voy a dar ¡Vale! 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 No te asombres si te digo lo que tú dices Por mi grato, con mi pobre corazón Porque el fuego de tus ojos negros Han un gran hombre camino de otro amor Y me dicen que te amo tiernamente Que a tu lado nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Si me beso, me llamo, sacado de mí Amos de mis amores, mi grande, me creeré Muy cuidado, que la gente le conoce a ti Yo puedo decir que un hombre cambió mi suerte Y se mueran tan víctimas que sepa ir y sufrir ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!